Hemos trabajado fuertemente por indicación del Gobernador en lineamientos que tienen que ver esencialmente con brindar todos los días un mejor servicio a nuestros jubilados y pensionados. Y hoy el Gobernador y el Ministro confiaron en mí para hacer un anuncio muy concreto y muy fuerte para todos los que trabajamos en la seguridad social y en la previsión social y que tiene que ver con privilegiar a nuestros jubilados y pensionados que menos ganan. Y esto tiene que ver con dar un aumento a la jubilación mínima a los jubilados en la Provincia de Buenos Aires. Además que en el mes de septiembre, como todos saben, se aplica la segunda cuota de aumento que implica en promedio entre jubilados docentes, jubilados municipales, jubilados de la Administración Central, de un 22% que se discutió a principio de año. Además de ello, los jubilados de la mínima van a tener un aumento en tres cuotas, la primera cuota retroactiva al primero de septiembre, la segunda cuota al primero de diciembre y la tercera cuota al primero de marzo, donde más de 13.000 jubilados y pensionados que cobran la mínima pasan a tener un aumento del 112% de aquí a marzo. Quiero agradecer al señor Gobernador la decisión política de pensar como siempre primero en los que más necesitan y primero en un sector tan importante para nuestra sociedad como son cada uno de ustedes, nuestros jubilados y pensionados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.